Es que han sido unos días un poco diferentes, pero bueno, todo bien y recuperando y retomando la agenda. Desde el pasado viernes, el Club Deportivo Badajoz. Es una situación muy complicada, deportivamente muy bien, muy contento además cada vez que salen al campo y lo dan todo y además les acompaña los resultados. Y muy contento en el tema institucional, pues preocupado, obviamente no es una situación fácil y sencilla. Yo soy optimista y espero que el club encuentre la solución y que podamos continuar disfrutando de ellos durante mucho tiempo.